Google ha lanzado YouTube Music, una aplicación centrada en los contenidos musicales de la plataforma de vídeos, que permitirá a los usuarios descubrir nuevos tipos de música. Y es que no importa donde comiences en la aplicación, la música nunca parará, o al menos es lo que prometen los de Mountain View, ya que la idea es que el usuario comience escuchando una canción y acabe recorriendo todo el catálogo. La app irá recomendando nuevas pistas y creará estaciones personalizadas en base a los gustos del usuario, como ha explicado la compañía en el blog de YouTube. Además permitirá el acceso a todo el catálogo musical en la plataforma, donde encontrar vídeos, álbumes, remix, y letras. Y si el usuario es abonado de YouTube Red, el servicio de suscripción de la plataforma podrá seguir usando YouTube Music, pero sin anuncios y con la posibilidad de escuchar música offline. La aplicación está disponible tanto para iOS como para Android.